No listas, ahora sí vamos con el último duelo de la cajita de los decks que vienen en la caja de listas of shadow Y pues en esta ocasión va a estar usando el figurine lo que es los Helios Y pues yo voy a estar usando chicos en los Clodians Uy no, este no es Clodian Uy, esta poca, ya, este Así que vamos primero a comenzar la partida marajando O el duelo Así rapidísimo nada más para que no se haga tan largo Ya que es Speedbell Y para comenzar vamos a tirar el ladito como siempre, ya se la saben Y vamos, 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 vamos Uy, 6 Parece que ahí va a ganar Jojojo, empiezas tú Siempre es bueno que empiecen los que van a perder Porque yo luego voy a jugar 5 cartitas 5 cartitas Y como saben chicos, pues necesitamos daditos, muchos daditos Porque estos Clodians, pues ya saben, ¿no? Los que han jugado, saben que necesitamos poner contadores Normal Ya 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 Do ramos Uy Ok Seteo Normal Un contador Un contador Ah cierto Mi skill se activa al inicio del duelo No hace nada No hace nada Y bueno pues como lo podemos atacar Taendo Otro skill Puedo buscar una ficha De 500 ataques y 500 de defensa Activo Dicho Ya Lo sacrifico Uh oh Como un culo dorado ¿Qué dice? Gana 300 por cada carta que tenga desterrada ¿No tiene segura? No Osea tiene 1500 Ajá Ajá Ya en trofas de batalla Ajá Ataco 600 Ataco ¿Cuánto tiene? 1700 800 Termino Y... daró Chispas Chispas, chispas No Y... Señora... Nasa... No ¿Cómo? No No, se lo pongo cuando lo dejo que se le estrenen Ya, pelo Rose Normal 1600 ¿Batalla? Cuando tiene 1600, ¿no? Uy, 700 ¿Cuál viene? 300 800 O si no viene una parte buena Al menos ¡Vamos, vamos! Y ahora si te contaba Ah, sí Normal Ya Perfecto Regreso dos cartas y me mando a nivel Lo baranjo y luego robo dos cartas ¡Uf! ¡Uf! ¡Bien! Vientos, vientos, bracanados ¡Chateo! Paso. 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 ¿Pase de batalla? ¿Por qué cuáles son las maneras de tu cochina carta? ¿Pase de batalla? ¿Miedo? 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 No supe de saber las partes que ya tenía ¿Qué? ¿Algo? Tiene cero Maldita sea, maldita sea, activo Cero, cero, cero Ya, cero, cero No, siente en este ¿Por qué? Si es 500 No, es 800 por cada monstruo 8 por 3, 2004, me debes encima Ay, la mierda, ya vas Está yendo, continúes ¡Otra vez! Otro contador De pencita Uso mis contadores, efecto Puedo retirar dos contadores Y destruyo una cartita ¡Fuera, fuera! ¡Yo! ¿Se destierra? Mientras de sacarles de boca arriba Todas las cartas se destierran Allá Normal Destruyo estos dos Maldita sea, ¿Vos? ¡Vos! ¿Tres mil? ¡Ay, se me quedó! ¡Vale! ¡Ya! No, a veces no se lo puede contador ¿Es verdad? No ¡Vos! ¡Vos es vos! ¡Pegó! ¡Aquí bien! ¡Ah, ahí se fue! ¡Tá bien, no! ¡Doro! ¡Haciendo! Activo ¿Qué es eso? Me estierro Me estierro ¡Oh, no! ¡Ah, es esa carta! ¡Ya no me acuerdo de que carta es! ¿Algo? No Normal ¿Algo? ¿Algo? ¿Y por qué? Ay, ya sí lo he asesinado, ¿no? ¿Algo? Ahora sí lo he listo, comenzamos con el segundo dedo Quiruleis 1 ¿Cuánto necesitas? Y tú primero Cambié de skill, chicos Uy, ahora sí me tocaron Ahora sí Sí Al comienzo del dedo se voltea Al comienzo del dedo Icaro ¿Qué has hecho? ¿Poner toda tu mano nada más? Ahora sí, ahora sí, ahora sí Ahora sí, ahora sí, ahora sí Se vienen los Claudians Panzones Normal Perfecto Cada vez que pongo uno o más contadores En uno de mis monstruos le pongo más nada más Mucho de sus skills Dos Seteo Y pegó Y pegó ¿Comien 300? Sí, pues 1500 Uy, pero se quedó tanto No se puede leerlo No, nada No se puede leerlo No se puede leerlo No se puede leerlo ¿Me toca? Está yendo ¿No? Activo Uy, espera Espera Dos Se va a enterarlo Vanish Ah, vanish No olvides ver ese clown No, no mal Ataco ¿A quién? 300 ¿Cuándo viene? 300 ¿300? Y robamos Normal Perfecto, se pone un contador por cada crowean Hay dos croweans Perfecto ¿Se lo pone a todos o solo a ese nomás? Cada vez que pongas uno o más contadores de niebla en uno o más monstruos, pone un contador monstruo ¿A ese monstruo o a todo? No, solo a ese monstruo Oye, 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 oye Ya Perfecto Yo le he tenido dos contadores Ah, ¿cuándo era bueno? Ah, ¿cuándo será fue? Este ¿Cuándo? 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 ¿No? Uh-huh ¿Qué tal? ¡Daro! ¡No puede ser! Sacrifico 1, 2 Para invocar esta carta Gana 500 de ataque por la cantidad de moho Tiene 2500 Pego No puede ser No puede ser ¿No puede ser? Sí ¿Ya? ¿Ya? ¡Caeno! Pero no hay más seguidos 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 ¿Qué aprendes? ¡Ja, ja, ja! 2500 Uy, parece que bien está aprieto. ¿Por qué no está mi chancho? Se por mi chancho. Certifico. Sí, tiene 1500. Me vale. Me vale. Activo. ¿Qué haces? Destierro hasta cinco cartas en el cementerio. Para. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Para. Para. Ey, ¿de ambos cementerios? Sí. Para. Gana 300 por cada vez que agrada. Son uno, dos, tres, son cuatro. Ah, ese es el efecto de esto. Sí. ¿Cuánto tiene? Mil doscientos. ¿Cuánto gana 300? Por cada uno. Tres por cinco, mil quinientos. No, tres por cuatro. Mil doscientos. ¿Y por qué esto lo tenía? Ah, ya. Ah, ya, ya, ya. Mil doscientos. Dos mil setecientos. Dos mil setecientos, Tiene. Al tanto. Doscientos. Dos mil tunes. Dos love. Dos, dos. Dos. Doro Set Normal Ya Fase de batalla Fase de batalla Fase de batalla Más al lado Ya, pero no tengo más Tengo No tienes más que ¿Ha leído? A ver si capichi o no capichi Capichi o no capichi Capichi o no capichi Ya Perfecto, no he recibido Donde la batalla, tienes ¿Cuántos? Seis Ay, me van a faltar naditos A ver, rojito, ¿Qué color quieres? Y no sé cuánto A ver si puedes contar cuánto Vuelve a ganar 500 voltados de vez, ¿No? 500 voltados de contador Efecto Un contadorcito más Que es un alquilo Oye, ahora no es life Ay A ver, cuenta ¿Qué? ¿Muy bro que me hace guarda? Ya no ¡Gané! Equipo chancho Y aquí empiezo Uno Dos Tres Cuatro So far El skill se activa Normal Efecto 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 Retiro un contador Y puedo invocar De modo especial Un bolita de humo Desde mi deck O cualquier cementerio ¿Cuál es la misma bolita de humo? ¿Por qué solamente tengo una bola de humo? ¿No te hagas? No ¡No! ¡No me hay una bolita! ¿Dónde no? ¿Qué es lo más? ¿Qué es lo más? ¡Primero turno, ¿no? ¡Mmm! Así. Está en los. ¿Terminaste? Y doro Activo Normal Efecto, un contador por cada clovia Uno, dos, efecto Tres Efecto, retiro dos contadores y subo nada más O trampa en el campo ¡Cachina! Dos contadores Opsi Está en dos Rob Terminaste y se viene el... Normal Tengo bien ojo Te explico Encheri, bocas a Didi Fase de batalla ¿Cuáles tiene? 1700 1200 Un poco más Vale Y doro Perfecto 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 Tres tenía uno ¡Ey! ¿Y por qué tú? Todos los monstruos dicen Esperate, no te sirven ¿Sabes que puedes adquirir contadores de mis monstruos también? ¡Ah! ¡Sit! ¡Oh, mi bebé! Uno Dos No sé qué es aquí Uno, dos, tres ¿Cuánto tiene? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Ah, un contador, ¿no? 2.500 5 por 8, 40 ¿Por qué 5 por 8? Hay 8 contadores en el campo ¿No son los contadores de nada más? Dicen el campo Son 8 contadores, son 4.000 4.000, 5.000 tiene nada, mierda ¿5.000? Sí Esto lo acabo de hacer, ¿verdad? No sé, sí ¿Verdad o no? ¿Qué hace esta cosa? Solo descarto una mágica y invoco un destarrado Pego No, ¿por qué? Pego 5.000 1.700 con los 5.000 Me ha salido a 300 Y mi Claudio en 5.500 6.000 Ay, gracias Claudio Equipo chancho 2, 1 2, 1 F nomás Perfecto, chef Y así termina esta bonita historia De listas Ya saben, ampense de Claudio No, 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 no.